A vista de pájaro, Lima oculta entre la humedad y su cielo gris, historias que alguna vez sucedieron en sus calles. Historias de personas que vivieron mucho antes que nosotros y que partieron de este mundo, con sucesos que nos acompañarán por toda la eternidad. De seguro muchos han transitado innumerables veces por la tan conocida Avenida Wilson, o quizás recorrido en Girón-Quilca en busca de algún libro. En el cruce de estas dos calles se encuentra la plazuela Elguera, un lugar que esconde un pasaje poco conocido de la historia de Lima. En 1881, durante la Guerra del Pacífico, ocurrió un hecho de sangre en la Plaza Elguera. De este suceso solo queda una cruz y una placa, que nos recuerda qué sucedió antes en la construcción del edificio Fénix, en 1945. Cuando la gente llega a Quilca a buscar libros, a tomarse una cervecita, a ir al centro de Lima, muchas veces pasa por esta cruz, Claudia, y no sabe lo que hay acá. Por eso es tan importante conocer y apreciar, revalorar nuestra historia, por la memoria de gente como estos cinco hombres fusilados aquí en la plazoleta Elguera. Y esas cinco estrellas que podemos ver aquí en este bronce, en la plazuela Elguera, antes llamada plazuela de la salud, representa a cinco mártires vecinos de Lima, que por atacar a las tropas chilenas en resistencia a esta ocupación, que continuábamos aún en guerra, fueron ejecutados y llevados a esta tapia. Era la pared de una casa que hoy ya no existe. El origen es ese, ¿no? Es el recordar a estos limeños que tuvieron al enemigo ocupándose en su barrio y se atrevieron a defenderse. Y muchos fueron fusilados. En la ocupación de los dos años, va a haber muchísimos limeños que van a ser ejecutados por las fuerzas chilenas. Historias como estas se esconden en calles, parques y plazas. Y sin salir del centro de Lima, avanzamos hasta la plaza de armas para retroceder más en el tiempo. En 1823, las tropas realistas ocupan Lima otra vez. O sea, Lima, post-proclamación de la independencia, es ocupada por los realistas. Es un momento crítico, difícil, donde se ponía en juego la independencia del Perú. Está en duda la independencia peruana. En ese momento complicado, gente como José Olaya, gente humilde, gente del pueblo, se juega la vida, llevando correspondencia entre los patriotas del Callao y los patriotas ubicados en Chorrillos. Su acción fue descubierta y sus últimos pasos lo condujeron hacia el paredón de fusilamiento, rumbo a la gloria, hasta el pasaje que hoy lleva su nombre. A las 11 de la mañana de ese día lluvioso, de invierno, 23 de junio de 1823, José Olaya sale de la cárcel real, cruza toda la plaza de armas y lo colocan contra una tapia que había levantada acá en este callejón, en este pasaje. Se le tortura en privado y el fusilamiento va a ser público para que todo el mundo vea y escarmiente. Pero las torturas son terribles, se le cuelga, se le da 200 palazos, se le arrancan las uñas, pero también se le quiere comprar su confesión con halagos, con dinero, para que él se pase al bando realista. Pero lo interesante es que este humilde joven, José Olaya, se mantiene firme y nunca delata a nadie. Y él sabe que ya lo que le viene es la muerte. Y un pelotón de ejecución de seis tiradores lo fusila y así es como el Perú gana un nuevo mártir para su independencia. Era el 27 de julio de 1872. Lima, a un día de celebrar las fiestas patrias, despertaba aterrada por un suceso nunca antes visto en la historia de la capital. Dos cuerpos desnudos, cubiertos de horrendas heridas, colgaban de cada una de las dos torres de la Catedral de Lima. Uno de ellos era el coronel Tomás Gutiérrez, el autoproclamado presidente del Perú. Corrían los últimos días del gobierno del coronel José Balta. Estaba a punto de tomar el poder Manuel Pardo y Lavalle, el primer presidente civil de la historia del Perú. Conjunctura política que inquietó a muchos militares, entre ellos, los hermanos Gutiérrez. Y este presidente civil era un hombre instruido, había estudiado en Francia, tenía estudios en España y tenía muchas ideas renovadoras, modernas para la época. Pero entre sus ideas modernas estaba en quitarle cierto poder al ejército. No van a ser vistas con buenos ojos por algunos militares, entre ellos, los hermanos Gutiérrez, que van a planear este levantamiento y lo planean de la siguiente manera, dando el golpe de Estado, sacando del poder a José Balta y para que se anulen las elecciones. La población toma las calles, la plaza mayor de Lima va a ser repleta de personas que además van a cometer actos que se pueden considerar bárbaros. ¡Vamos! 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 En esas farolas colgaron a los dos hermanos Gutiérrez el día 26 y el 27 los descuelgan, los arrastran por toda esta zona en la que estamos tú y yo parados, suben los cuerpos por las escalinatas de la catedral y rumpen en la catedral de Lima, suben las torres de la catedral, los amarran y los tiran los cuerpos por los campanarios y quedan colgando sin vida los cadáveres de Tomás Gutiérrez y de Silvestre Gutiérrez. Uno de los hermanos Gutiérrez, el coronel Tomás Gutiérrez, colgaba su cuerpo quemado, baleado, acuchillado, sin vida luego de ser linchado por la multitud aquí a mis espaldas y no estaba solo, lamentablemente, en la otra torre la que tenemos aquí hacia nuestra izquierda colgaba el cadáver de su hermano Silvestre que también fue linchado por la turba en la plaza de armas. Los cuerpos de Tomás y Silvestre Gutiérrez estuvieron colgados por horas en ambas torres de la catedral. Caída la tarde, las hogas fueron cortadas, los cuerpos cayeron al pie de la catedral donde fueron quemados por la turba. Y Lima, esta Lima también que se sentía heredera de la civilización europea se convierte en una ciudad de barbarie. Deben haber sido las fiestas patrias más sangrientas de la historia de Lima. Nuestra historia tiene páginas oscuras, pero Lima aún estaba a punto de vivir su capítulo más cruel. Y la guerra con Chile, la guerra empezó, recordemos, en el mar y después estuvo en el sur, Tarapacá, Tacna, Arica, y muchos pensaban de que no iba a llegar a Lima. Pero el verano del 13 de enero de 1881, la guerra del Pacífico tocó las puertas de la capital. A 141 años de la batalla de San Juan y Chorrillos, el morro solar todavía nos recuerda uno de los episodios más tristes de nuestra historia. Finalmente, el último bastión que tiene Chorrillos es el morro solar donde Miguel Iglesias, el coronel Miguel Iglesias se parapeta ahí y hay una lucha muy encarnizada que dura muchas horas hasta que finalmente las tropas chilenas capturan el morro solar. Esa zona terminó siendo un cementerio con cientos de cuerpos desperdigados. Los cálculos estiman poco más de 4.000 peruanos muertos y 800 del bando chileno. Con el morro solar en sus manos, las tropas chilenas bajan por el botín. Chorrillos era el balneario de moda, era como hoy en día los balnearios que estaban en el sur de Lima, como Asias. O sea, Chorrillos era un lugar de recreación, había casas de gente adinerada, había palacios, palacetes. Entonces, para esta tropa que ha pasado por una batalla, ese botín era muy apetitoso. Y los chilenos con la avenida de sus jefes principales, un grupo, se habla de mil soldados o por ahí entran a las calles de Barranco y Chorrillos, principalmente de Chorrillos, rompen las puertas, saquean, roban. Pero no pararon hasta la destrucción y su incendio. Por ejemplo, esta pérgola que tenemos aquí atrás es los restos de una de las tantas pérgolas que habían aquí en el malecón durante la guerra y que fueron quemadas. Todo lo que te estoy contando, Claudia, está registrado por un fotógrafo francés, Eugene Courret, que él, días después de ocurrida la batalla de Chorrillos, vino aquí y desde donde estoy parado, él pudo fotografiar muchos de los que fueron los resultados del incendio de Chorrillos. Las tropas invasoras iban por más y avanzaron por lo que hoy es la vía expresa con la avenida Benavides, donde se ubica el santuario patriótico reducto número 2, uno de los días reductos desde donde se defendió Lima de la invasión chilena. Este 15 de enero de 1881, ante un ejército vencido, los vecinos tomaron las armas. En la batalla de San Juan y Chorrillos lucha casi lo último del ejército profesional. Ya Miraflores es prácticamente la defensa civil, es gente inexperta en el manejo de las armas, es gente que no ha tenido preparación muy rápida, es el último punto de defensa de la capital hacia el enemigo chileno. De que aquí pelearon los intelectuales, los hombres dedicados a las letras, abogados, alumnos de San Marcos, alumnos del Colegio Guadalupe, pelearon también escolares acá y periodistas. Los niños acompañaban a las tropas, muchas veces como tamborileros, como músicos, pero en este caso Manuel Bonilla también enfrentó y luchó y es más, en el Parque Reducto se le rinde homenaje pues con una estatua. Más allá de que hay un tema del deber patriótico o el amor a la bandera, el amor al país, ellos están defendiendo literalmente sus hogares, sus hogares están a 5 o 10 minutos del campo de batalla. Pero no solo se trata de la historia, existen evidencias. Esta estructura en forma de herradura es un reducto, lugar desde donde peleó la población y además se conservan algunos cañones. En el Parque Reducto existe un museo que se llama Andrés Abelino Cáceres y él estuvo presente en la batalla de la floresta. Acabó muy mal herido, con la rodilla destruida, muerto su caballo, murieron sus decanes. Por eso es que en el Parque Reducto se rinde homenaje no solamente con el museo, sino también con dos estatuas. Alrededor de 2.000 héroes anónimos murieron aquí, en este parque, el mismo, donde juegas con tus hijos o paseas a las mascotas. Lima no solo es el centro, existen tantas limas como 10 millones de habitantes moviéndose por todos sus límites. Cada rincón de la capital esconde un relato que se revela solo a quienes se atreven a preguntarse. No seamos turistas en una tierra que nos vio nacer o nos acoge. Empecemos por valorar y respetar la historia de todo un país. de todo un país. de todo un país. ¡Suscríbete al canal! 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 a los ocho añitos cuando empecé a bailar. Yo soy la primera mujer danzante de tijera, cuando pues aquella vez no había, nadie bailaba con danza de tijera. Mi papá era un músico violinista, él me llevaba pues por donde iba a tocar, yo seguía a mi papá, pues ahí aprendí a bailar, me gustó la danza, al ver cómo bailaban los danzantes. Música En esa época pues mi papá era un maestro, Máximo de la Cruz, un buen músico y siempre andaba en Mundo Arte y veía a mi hermana pues bailar, también mis hermanas mayores son también Hayek, bailan con un pañuelo, y así me empezó a gustar bastante, y como me encanta bailar la danza, mi papá me sintuvo, me empezó a inculcar la danza. Bueno, el violín yo creo que es uno de los instrumentos principales, porque es a veces el que manda las músicas, el que crea las músicas, a veces el danzante de tijeras más lo mira al violín que al arpa, porque él es el que vota las músicas, y también si se equivoca él ya también se equivocan todos. Somos psicotoros de la música, la danza de tijeras bancabélica, de repente hemos sido los más antiguos, hasta la fecha y bueno aún seguimos, ese conocimiento no nos quita a nadie, al contrario estamos para colaborar con la nueva generación, y eso quizás muchas veces está perdiendo ya. El tema espiritual, con la conexión con los apos romanes, con la pachamama, todo eso, entonces el danzante de tijeras tiene que saber eso, y un buen guía, un buen maestro, es el que te enseña, porque uno tiene que tener maestro, un gran maestro para que te pueda enseñar, y bueno yo vengo de familia, mis tíos, Gechelle, Maestro Joronta, me enseñan, y me están encaminando, yo sigo aprendiendo, mi maestro Gechelle aún me sigue enseñando, yo sigo en el proceso todavía. Yo cuando bailo me transformo, yo ya no soy Iris Quispe, soy Quillare de Andamarca, es una conexión que yo tengo con los apos guamanes, me conecto, realmente me cambio, soy otra persona. Cuando danzo, me olvido de todo, siento la música en mi cerebro, en mi corazón, y como que retroceo 25 años atrás, y me veo como aquella niña, volviendo a salir en los locales, y a veces siento que mi corazón me da ganas de llorar. comparto con mi profesión, soy madre, tengo un hijo de cuatro años y medio, aparte soy enfermedad técnica, tengo mi trabajo, y el poco tiempo que me queda, lo dedico a mi danza. Es difícil, no es fácil, si tuviera un hijo de 18, 20 años, un niño de cuatro años y medio, necesita totalmente de su mamá. Música Hicieron una estatua en la provincia de Angaraes, Anjara, está en el zoológico del Ircay, está hecha piedra, hecha con mi nombre, todo. En 2010, lo hicieron eso recién. Cuando fui a visitar, lo vi pues ahí, mi estatua. Bonito, me salieron las lágrimas cuando vi. Bueno, danza de tijeras es emocionante, para mí, ha sido desde chica que vivo en el mundo de arte, escucho música por todos lados, porque mi familia es de arte, de danza. Para mí, hasta voy a fiestas patronales, y cuando escucho, me dan ganas de bailar. una emoción, una... me da... cuando escucho una danza de tijeras, me llega hasta el corazón, me llega hasta el sentimiento. Y la música es, para mí, hasta ahorita, cuando escucho la música de danza, me... me recuerdo, comienzo... Ajá, todo... que... palpita el corazón. Cuando uno baila, digamos, llegas a un atipanacuy, ¿no? Donde tú quieres ser el mejor, llegar a... a ganar, a la persona que te estás enfrentando, ¿no? El atipanacuy. Entonces, ya no existe dolor, ya no existe... nada, te transforma, digamos, quieres ganar a la persona que estás bailando, entonces, a la hora de que bailas, a veces haces pruebas de sangre, pruebas de valor, uno se hinca, este... come la rana, las espinas, entonces, ya no... ya no sientes. Sí, yo he hecho pruebas de valor, bueno, me he hincado por acá, digamos, en los codos también, en la caja de cerveza, en muchas, este... acrobacias también, ¿no? Para poder, a la hora de competir, ganar, ¿no? Porque quieres ser el mejor bailando. cuando yo bailo la danza en las tijeras, y veo mi vestimenta, mis tijeras, veo la figura de mi papá, porque si yo bailo la danza en las tijeras, es por mi padre, porque él, hasta el día de hoy, es fanático de la danza en las tijeras. En mi casa, no hay un día que no se... no se deje de escuchar la danza en las tijeras. Y él pade su celular, porque ya le enseñé cómo manejarla, manejar y menciona el micrófono y dice, danzante de tijera y sale y todo el día para con su danzante de tijera. En la danza de tijera de Yacucho, los varones, tanto como mujeres, utilizamos las mismas vestimentas. Lo único que diferencia son los colores, por ejemplo, yo puedo tener la sirena, puedo tener el colibrí, digamos elementos de la naturaleza que son más femeninos. En la cosmovisión en lindas siempre está la duabilidad, tanto como mujer y varón. Hasta en las mismas tijeras está la duabilidad, hembro y macho. Entonces la cosmovisión es así, es un entorno de armonía. Yo a veces siento que las personas me ven como que fuera importante, ¿no? Formamos la primera generación de Guarni Danza. Me siento muy feliz de poder llevar con orgullo mis costumbres ancestrales. Que sigan cultivando, que sigan, que no mueran nuestras tradiciones, que es tan bonito la danza de las tijeras. Para mí ser danzante de tijeras es mi familia, mi tradición. Yo lo bailo porque amo esta danza. Yo cuando danzo están ahí todos mis ancestros, están los maestros mayores. Lo amas, lo bailas, lo ejecutas, porque amas la danza sin pedir nada a cambio. Conmigo llevo grandes recuerdos de grandes maestros, ¿no? Que nos han dejado, ¿no? Me da mucha nostalgia, me da ganas de llorar porque me siento como pena y también alegría a la vez, ¿no? No, 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 no. Yo me siento en Lima en casa. Es decir, yo soy peruano. De verdad estoy encantado, me encanta este país. En el Perú hay más de 1.457.000 ciudadanos extranjeros registrados. De acuerdo a la Superintendencia Nacional de Migraciones, los países con mayor presencia son Venezuela, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, Argentina, España, Brasil y China. Especiales TV Perú conversó con Alexis de Cuba, Su Yuet-Qui de China y Lisandro de Venezuela, tres extranjeros que dejaron todo en su país para vivir en el Perú. En la cuadra 1 de la calle Manuel Bonilla en Miraflores se ubica un conocido y antiguo café bar. Por este lugar han pasado políticos, escritores y artistas desde hace 18 años. Este espacio le pertenece a Alejandro Alexis García Núñez, un artista cubano que llegó al Perú en 1992. Porque estábamos en diciembre del año 92, acababan de tomar a Bimael, había militares en la calle, había un desorden en la ciudad de Lima, en el centro de Lima, era algo caótico para mí, era espectacular, era cinematográfico. La Habana entraba en uno de sus periodos de crisis socioeconómica más grande, que llamaron periodo especial. Entonces, La Habana era una ciudad que carecía de servicio eléctrico, carecía de alimento, y empezaban a flaquear varias de sus instituciones, producto de que no tenían incluso cómo transportarse. La invitación de una amiga para una exposición de dibujo y pintura en el Perú fue el motivo perfecto para salir de la crisis. Yo conseguí que un amigo me diera 25 dólares por un tocadisco, conseguí que una amiga me llevara a una tienda, me compraron un pantalón, un par de tenis y con los cuatro dólares que me sobraron, los escondí en un zapato y llegué al Perú. La embajada de Cuba en el Perú me había presentado a un artista mayor, Osvaldo Iguchi, que él me presentó a sus hijas, se arrepintió, me casé con la que estudiaba en Bellas Artes. De esta manera, Alexis volvió a involucrarse con su pasión, el arte. Con el dibujo y la pintura, logró generar ingresos para poder vivir en el Perú. A exponer inmediatamente lo que había traído de Cuba, porque yo vivía con 70 cuadros, y una carpeta voluminosa de grabados míos y de otros artistas. Y luego a casarse, para poder tener una residencia, en menos de seis meses en el Perú ya estaba casado. Con una vida dedicada al arte, hace 18 años, decidió emprender en un negocio desconocido para él. Abrió un café bar en Miraflores. Y algo chiquito fue alquilar en esta cuadra que nadie quería alquilar. Un amigo me dijo, vas a perder toda tu plata en eso. Luego alquilé con un dinero unos grabados que vendí, grabados que no eran de mi autoría, eran de varios colegas cubanos. Y a la hora de empezar a montar el local, dicho sea de paso, lo hice a mano. Me di cuenta de que independientemente de lo que yo fuera a hacer, estaba implícito lo que yo era. Yo soy de La Habana. Yo conozco mi música, yo conozco el arte cubano, yo conozco la literatura cubana más o menos, yo conozco la historia de mi ciudad. No había otra cosa que hacer que no fuera de La Habana. Decidió ambientar este espacio con arte cubano para que los visitantes se sientan como en La Habana. La gente lo que encuentra cuando viene aquí es música cubana, arte cubano en general. Y un espacio para estar. Aquí no es para bailar, que te escandalice, no, es un espacio para estar. Y para seguir promoviendo la cultura, desde hace 17 años, cuenta con un espacio anexo a su negocio, donde diversos artistas exponen sus obras a todo el público sin costo alguno. Yo me siento en Lima en casa. Es decir, yo soy peruano. De acuerdo a la Superintendencia Nacional de Migraciones, Lima concentra el mayor número de extranjeros. Le sigue la libertad, Callao, Arequipa, Ica, Ancash y Tumbes. También desde enero del 2017 a junio del 2022, 3.817 ciudadanos extranjeros recibieron la nacionalización peruana. Y tenemos países como, por ejemplo, Afganistán, Acerbayán, Bangladesh, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Estonia, Irán, Irak. Ahora conozcamos a Su Yuekui. Ella llegó de China hace 31 años como turista, pero decidió quedarse en el Perú, impresionada por el arte, cultura y tradición que conserva este país. Ella llegó al Perú acompañada de su hermano y una prima, que tiempo después se fueron a otros países. Pero Su Yuekui decidió quedarse y empezar una nueva vida. Desde mi casa, ahí en el cantón, lleno a Hong Kong, Hong Kong a Seúl, Seúl a francés, francés y lleno a Perú. ¿Cuántas horas de vuelo? 23 horas. ¿Qué te gusta del Perú? Me gusta del clima, y las zonas turísticas, y la comida, y la gente muy amable, y las culturas, y las personas son alegres. ¿Qué lugares del Perú conoces? Cusco, Machu Picchu, Máncola, Piula, Tumbe, Yica, Bánuco y Tengamalía. ¿Y qué te parecieron esos lugares? Sí, muy bonitos, divertidos. ¿Qué es lo que más te gustó? Eh, Machu Picchu. Pero establecerse en el Perú no fue fácil. El idioma era una barrera de comunicación. Sí, cuando llego acá, sí, un poquito difícil. Entonces yo empecé a estudiar en una universidad católica centro de idioma, para que puedan hablar. Y poco a poco, y ya hablando. Y ahora sigo aprendiendo. Enseñando a hablar como las letras, con la A, B, C, D, E, así empieza. Y después ella empieza la palabra, las frases, ahí estudiando. Mientras se adaptaba al Perú, en el trabajo conoció a José Mellán, con quien mantuvo una larga relación de enamorados y terminaron casándose. Y ahora tienen una hija. Y él me enamoró primero. Y yo lo conocí. Claro. Y después ya nos enamoramos. Como buen chico, buena persona. Y entonces nos llevan bien, conversan, me hacen chistes, me hacen alegres, me cuentan todas las cosas, me enseñan español. Y todo eso. Por eso ya me quedo acá. O sea, decisión para quedar acá. Ya sé leer ya el español. Ay, qué bien, qué es lo que has aprendido. Ya se lee. Por ejemplo, acá dice pista, me dice. Y le dije, ay, ay. Y me decía, pero, ¿qué cosa es pista? Me dice. Ay, ya, pista, ven. Lo sacaban afuera en la calle. Y dije, ¿a pista es eso donde le pasan los carros? Y me dice, ay, ay, ay. Y acá dice, por ejemplo, acá dice, carro. Me dice, ¿qué cosa es carro? Ah, carro es un vehículo con cuatro llantas. Y entonces ahí decidimos, mejor vamos a pasear. Y con su cuaderno, su libro. Y así le iba explicando muchísimas cosas. Y fue ahí donde nos enamorábamos más. Ya casados, Suyu Ed Kui fue a la Superintendencia Nacional de Migraciones para regularizar su situación en el país. Y tras varios trámites, logró nacionalizarse. Cuando llego acá, conocí a mi esposo y decidimos casarnos. Y fui a migración hasta acá, mi nacionalidad. Allí presenté mi pasaporte, mi carnet de extranjería y documentos de partida de matrimonio. Después de un mes, me di un papel, o sea, un documento para ella sacar mi libreta de milidad. Y con eso, saqué mi dinero allí. Y ahora soy una peruana. Ella continúa viajando por el Perú y el mundo, pero ahora con su familia. Yo tengo familia acá, y mi hija, tengo una hija, y tengo familia de mi esposo, sus hermanos, sus hermanas, o sea, mis cuñados. Y también tengo familia de China que está acá, mi sobrino. Siento, van bien, todo bien y alegre. De esta manera, una ciudadana china y un ciudadano peruano se unieron, venciendo las barreras del idioma. Cuando despierta, ahí ya empieza su clase. Más adelante, sí, pienso, regresar a visitar a mi familia, que está en China. ¿Quiénes están en China? Mi hermana, mis primos, mis tías, ahí está allá. ¿Siempre te comunicas? Sí, siempre nos comunicamos. ¿Y aquí en Perú ahora qué te dedicas? Actualmente soy una administradora de empresa. ¿Te va muy bien? Sí, sí me pasa bien, todo bien. Bye bye, bye bye, bye bye, Glideon, Glideon, Glideon. De acuerdo a la Superintendencia Nacional de Migraciones, los ciudadanos extranjeros que viven en el Perú, en su mayoría son profesionales que contribuyen al desarrollo del país. Tenemos, por ejemplo, enfermeras, tenemos ingenieros civiles, hay también ingenieros eléctricos y afines, ingenieros mecánicos. Hay ingenieros de diversas ramas de la ingeniería, médicos hay 6343. Lisandro David Rodríguez Guevara es un joven venezolano que llegó al Perú hace 5 años. Cuando decidí venirme al Perú, realmente estaba trabajando en mi país, en mi carrera, pero debido a la situación, decidí con unos amigos a la universidad venirnos a Perú. Me gustó mucho la ciudad, me gustó mucho, la gente fue muy amable conmigo, la comida que es deliciosa y entonces decidí quedarme en Lima. Lisandro es licenciado en Administración. La crisis económica y social lo obligó a salir de Venezuela. Yo recuerdo que cuando decidí venirme, yo no sé por qué en mi mente pensé, dije, bueno, pero si no me parece, me regresa. De repente tres meses, me despedí de mi mamá así como si la iba a ver a las semanas y pues resulta que no, cuando caí en cuenta de que estaba aquí y que ya no me iba a regresar, ahí sí fue que me pegó fuerte, ¿no? O sea, dije, ya, estoy aquí, no voy a regresar en bastante tiempo. Él nos cuenta que salir de su país no fue fácil. Se demoró dos días, desde Venezuela hasta Cúcuta, en Colombia. Luego tenía que abordar otro bus hasta Tumbes, en el Perú. Ese trayecto le tomó cinco días. Finalmente tomó un vehículo que lo trajo a Lima. Ya estando en la capital, lo primero que hizo fue buscar dónde hospedarse. Encontró un pequeño cuarto que tuvo que compartir con sus tres amigos, con los que vino de Venezuela. Cuando recién llegué, trabajé en una discoteca, pero allí solamente estaba dos días trabajando, estaba solamente viernes y sábado, ¿no? Fue lo primero que conseguí. Pero luego de eso sí empecé a trabajar en una sanguchería. Pero luego quise empezar a buscar algo más enfocado en mi carrera, como soy licenciado en Administración. Trabajaba desde las nueve de la mañana hasta las siete de la noche, pero empezó la pandemia por la COVID-19. Al estar todo cerrado y con pagos por realizar, decidió preparar y vender comida. Listo, por acá está su pedido. Ya, el box Valentina, bueno, como le indiqué, son cinco tipos de queso que tiene, tiene su salami, su prosciutto, y ya le está incluyendo el vino. Le dijo que para tres personas, ¿no? Sí. Tres personas. Ya, sí, bueno, va a quedar muy bien con esta caja, ¿bien? Ya. Entonces espero que sea de eso, agrada y que lo disfrute mucho. Pasaban los días y en la soledad de su departamento, dijo que era momento de emprender un negocio formal. Siempre he querido trabajar en algo que me apasione, que yo sienta que no estoy haciendo un trabajo, sino que estoy haciendo algo que me gusta. Y por esa razón nació el picoteo, ¿no? El picoteo ahora se ha convertido en una alternativa a la hora de regalar y compartir con la familia y amigos. Lisandro Rodríguez ofrece tablas y cajas con una variedad de exquisitos quesos y charcutería, acompañados de un buen vino. Contamos con el queso andino, que es un queso peruano, es un queso fresco y muy sabroso. Contamos también con el queso azul, queso brie, que son quesos holandeses y es una textura bastante suave como para untar. El queso masdar, que es un sabor más fuerte y es un queso duro. Y también el queso manchego, que es un queso español, es un queso duro y también muy delicioso, ¿no? Esto va acompañado con el prosciutto, también con el salami. Y el resto viene siendo lo que son frutos y frutos como la uva, la fresa, el agua y manto. Y también frutos secos, ¿no? Que van a dar un toque delicioso al momento de hacer la mezcla con cualquiera de nuestras galletas, de repente con tostadas. O de repente con nuestros mini croissants. Por acá tenemos también lo que son las cajas, ¿bien? Que son los boxes, que son perfectos para regalo. Y en este caso, bueno, contamos con lo que es las aceitunas, la miel. Estamos incluyendo un vino, su jamón inglés, el cabanossi, también su salami, su queso andino, sus uvas y también sus galletas finas hierbas. Aunque ahora maneja su propio horario, Lisandro se dedica las 24 horas a su empresa. También brinda el servicio de catering y da asesorías para la organización de eventos. Por ello está atento a los mensajes que dejan en las redes sociales y envían al celular. Con este proyecto mi intención realmente es quedarme. Siento que ya inicié, ya estoy en camino a lograr nuevas metas. Aunque extraña a su familia, que no ve desde hace cinco años, él sigue firme a su objetivo y ya se acostumbró a vivir en el Perú. Me gusta mucho la gente, siempre me he sentido bien acogido, gracias a Dios. Me gusta mucho su comida, su cultura. He tenido la oportunidad de visitar la ciudad de Cusco, también la ciudad de Tarapoto. Y me ha gustado muchísimo. De verdad estoy encantado. Me encanta este país. La ciudad de Tarapoto La ciudad de Tarapoto La ciudad de Tarapoto